No te equivoques cuando me mires Si lloro es de felicidad Si alguna vez fallé, si alguna vez dormí Ahora empiezo a despertar Si me ves sola, no sientas pena Estoy porque así quiero estar Créeme, nunca pensé, nunca soñé Cuando te marchaste, estás tan feliz Sentirme bien, sin tu falso amor Libre de ti, mi corazón, por fin cobra vida Desde que te fuiste, no hay dolor Estoy mejor sin tu amor No te preocupes, si alguna vez caí Que ya aprendí a caer de pie Si me ves sola, prefiero estarlo Que estar contigo un día más Créeme, nunca pensé, nunca soñé Cuando te marchaste, estás tan feliz Sentirme bien, sin tu falso amor Libre de ti, mi corazón, por fin cobra vida Mi alma te agradece que te fuiste No hay dolor, está el mejor sin tu amor Mírame, ya lo ves Soy más fuerte de lo que crees Escúchame, oyeme bien Mi alma te agradece que tú ya no estés Aunque rompiste mi corazón triste Se curó el día en que tú te fuiste De mí Créeme, nunca pensé, nunca soñé Cuando te marchaste Libre de ti, mi corazón Por fin cobra vida Desde que te fuiste, no hay dolor Estoy mejor sin tu amor Nunca pensé, nunca soñé Cuando te marchaste Ser tan feliz Sentirme bien, sin tu falso amor Libre de ti, mi corazón Por fin cobra vida Desde que te fuiste, no hay dolor Estoy mejor sin tu amor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil